Hola, bienvenidas. Hoy tenemos el placer de conversar y recibir a Pedro López Toribio y Alberto Peláez. Ambos son deportistas activistas por los derechos animales. Tanto Alberto como Pedro han hecho un reto para demostrar lo óptimo que puede ser el rendimiento de un deportista vegano. El año pasado, Pedro hizo realidad hacer el Camino de Santiago non-stop. Esto, Pedro, significa sin dormir también. Y este año todavía han puesto el listón más alto. Han hecho una ruta transpirinaica del Mediterráneo al Cantábrico, también a todo gas, non-stop. Salisteis de Arger Surmer y llegasteis hasta San Juan de la Dur, o sea, del Mediterráneo al Cantábrico, 653 kilómetros. Y por el Pirineo. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido el reto? ¿Cómo os sentís? Bueno, pues muy contentos porque todo el cansancio y todas las penurias que hemos pasado se compensan con creces viendo que hemos conseguido el objetivo, que es transmitir el mensaje de respeto hacia los animales. Y esto unido al apoyo que hemos tenido, que nos ha sobrepasado de tanto online, de la gente que ha seguido el blog, como de llamadas, contactos de Facebook, nuestro equipo que nos ha seguido, nos tiene, pues, de momento en una nube. Cansados, pero todavía sin asimilar tantas emociones y tanto esfuerzo. ¿Y qué tal, Pedro? ¿Qué quisieras transmitir? ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy orgulloso de todo el equipo que hemos formado, de las seis personas que hemos conformado este equipo, ¿no? Ha sido maravilloso compartir esta experiencia con ellos cinco y, bueno, ha sido una lección de todos ellos, de todos y cada uno. Cada uno de ellos ha sido fundamental. Rosa ha sido una maestra cocinando, preparando unos platos exquisitos. La tarde-noche anterior a arrancar se pegó un parizón de un montón de horas cocinando, junto con Fran, que también es un maestro cocinando. Marcos, que ha sido comodín de todo, ¿no? Y Gonzalo, con el tema periodístico. Además, nos ha apoyado con el francés. En los Pirineos franceses, que ha sido también un tema importante. Y luego, pues, al ver toda una lección de casta y de echarle narices al tema cuando se acabaron las energías. Impresionante, ¿no? Entonces, pues nada, ha sido un orgullo formar parte de este proyecto y de que tanta gente también se haya implicado en ello, ¿no? Todas estas compañeras han formado parte del equipo de soporte que os ha acompañado, ¿verdad? Que sin ellos no hubiera sido posible, dado pues que el Pirineo, pues quien lo conozca, quien no, más o menos sabrá que es una zona de una climatología y de una orografía muy accidentada. ¿Cómo lo habéis podido organizar todo? Porque el listón es muy alto, la verdad es muy sorprendente. La verdad es que cuando hemos empezado a pedalear, bueno, a pedalear los días previos, nos hemos dado cuenta que los preparativos para una ruta de estas características son inmensos porque tienes que tener en cuenta los cambios de temperatura, las horas nocturnas, al no parar a dormir, tener mucho cuidado con la alimentación, una alimentación nutritiva pero a la vez de cosas apetitosas porque el estómago durante esfuerzos se te suele cerrar. Entonces, todo eso unido por lo que ha dicho Pedro. Tengo el orgullo de tener a mi madre y a Fran, los dos ahí cocinando delicioso. Luego, el ánimo de la gente. Tú muchas veces llegas derrotado porque has tenido un mal momento, has subido a un puerto, lo has pasado muy mal y verle siempre dándolo todo, animando, te da un subidón que piensas lo que llevas detrás y dices, mira, lo estoy haciendo por los animales que son los protagonistas de este reto indiscutibles por concienciar, por ayudar, por recaudar dinero y luego encima tengo a tanta buena gente detrás que dices, al final, lo mío es lo más fácil. O sea, es pedalear y el resto se están ocupando de todo lo demás. Entonces, te da ese empujón para que tengas la motivación para afrontar algo que si no, yo creo que sería imposible para mí. Realmente, pues hacer un esfuerzo como este tiene que ser muy emocionante, pero también tiene que ser muy duro. Quizá hayáis vivido algún momento difícil que queráis transmitir. Sí, mucho. Bueno, no sé qué quieres empezar tú con los difíciles porque hay para repartir. Bueno, ha habido en tantísimas horas, en las 43 que completó Alberto y en las que yo pude llevar a cabo también, que fueron unas 25, 26 quizás, hasta que tuve que dejarlo, pues pasan muchas crisis, ¿no? Remontas, vuelves a encontrar sensaciones. Como dice Alberto, la alimentación es muy importante. A veces estás cao, te sientes cao, pero comes toda la rica comida que nos prepararon, el café calentito. Todos estaban esmerados. Cada vez que llegábamos arriba de un puerto, enseguida tenían nuestro café calentito, la sopa de miso, todo eso, pues te cargaba las pilas, volvías a remontar otra vez y nada, y bien. Quizá el momento duro y emocionante para mí en particular fue el momento en que tuve que decidir dejarlo, ¿no? Porque estaba entrando ya en un problema muy grave, ¿no? El sueño, yo creo que la noche cometí el error de no abrigarme demasiado, me fue un poco haciendo daño ahí a fuego lento, quizás, y ya el último puerto que, bueno, el penúltimo puerto que bajé ya me tuve una crisis muy grande, ¿no? Mucho frío, Rosa empezó a echarme ropa encima, no encontraba sensaciones, me forcé en comer un poquito, subí el siguiente puerto, el Aspen, pero ya en la bajada vi que me desenchufaba, como que me desconectaba, que el sueño me podía, y bueno, Alberto llevaba un ritmo superior al mío y vi que lo iba a hundir a él, que como si yo me empeñara en seguir, ¿no? Él llevaba mejor ritmo desde el primer puerto para arriba, ya me tenía que esperar arriba siempre 5 o 10 minutos y ya estábamos a pie del turmalet, que es un monstruo ya, ¿no? Quedaba el obisque detrás y había que pensar en el proyecto, ¿no? Él tenía que llegar y si yo me empeñaba en seguir, pues a él lo iba a hundir también, ¿no? Entonces hubo que tomar la decisión muy dura, ¿no? ¿Y cuántas horas habéis estado sin dormir? Creo que contáramos 56 o 60 porque tuvimos también la noche previa tuvimos un problema porque tuvimos que posponer la salida por la climatología y dormimos muy lejos del punto de salida, entonces esa noche dormimos muy poco, madrugamos mucho y luego también la llegada de San Juan de Luz, pues también llegamos a una hora muy mala, no teníamos para el alojamiento y bueno, pues durante el reto fueron las 43 horas del reto más las previas y las posteriores, las 60 horas más o menos. ¿Y tenéis constancia que hayáis registrado algún récord como el vuestro? Porque quizá habéis batido un nuevo récord. Yo la verdad que al venir en los últimos años un poco más de las ultras de montaña, ahí sí que tengo historial y lo conozco todo, pero aquí esto se me pierde un poco. Supongo que sí porque hay mucho loco por aquí que hace cosas de estas, pero en concreto esta ruta transprinérica no lo sabemos. Quizá vale la pena averiguarlo. Sí, sí, lo estamos pensando, pero... En todas las crónicas y todo lo que he buceado en el tema no tengo constancia, que no quiere decir que no exista, y quizá hay gente que lo haya hecho y no le haya dado repercusión mediáticamente o por internet, pero yo desde luego todo lo que he buceado no lo he visto y desde luego lo que ha hecho Alberto no... Lo investigaremos. Lo investigaremos, sí. Quizá realmente valga la pena averiguarlo, ¿no? Porque es bastante asombroso. Además, en vuestro caso, vosotros no lo hacéis ni por lograr la fama, ni una medalla, ni para subiros al podio. Vosotros lo hacéis para conseguir un mundo más justo para los animales. ¿Cómo vivís estas sensaciones en el momento en que uno está sudando? Pues eso es el motor. Cuando estás mal, que ves que no puedes más y que piensas en retirarte, pues piensas en todo lo que tienes detrás y dices, mira, solamente con que consigas inspirar a una persona para que deje de colaborar en el maltrato sistemático de los animales, todo esto tiene sentido. Entonces, eso es lo que te da el motor para empujar y para pasar la crisis, para decir, mi sufrimiento primero es pasajero, yo sé que aunque lo pase muy mal en un puerto me va a bajar, voy a ir en mi casa a vivir muy bien y luego es voluntario. Yo he elegido hacer esto. Los animales no. Además, ¿qué ventajas puede tener para un deportista y más para un deportista de vuestro nivel seguir una alimentación vegana? Porque seguramente muchas veces hayamos escuchado, me gustaría ser vegetariano o vegano, pero por mi rendimiento deportivo no puedo dejar la carne. ¿Qué os gustaría rebatir al respecto? Bueno, ¿qué quieres empezar? Yo personalmente tenía todos esos prejuicios que tú has enumerado, los tenía, los tenía porque es así, nos han mal informado y yo tomé la decisión de no volver a ser el caosante de la muerte de ningún animal aunque mi rendimiento físico no fuese el mismo, me daba igual, pero la sorpresa fue que fue todo lo contrario, o sea, empecé a tener recuperaciones más rápidas, un peso de competición más fácil de alcanzar, digestiones más sencillas, energía más sostenida, mi masa muscular era la misma con menos materia grasa, entonces digo, a ver, ¿por qué nadie me dijo antes que esto era posible, que tenía como una venda en los ojos, que me estaba privando de tomar una decisión que para mí ha sido vital? Entonces, fue cuando yo personalmente, y bueno, Pedro tenía la misma motivación, tomamos la decisión de decir, pues vamos al menos a intentar retransmitir que es que nos están engañando, que es que se puede estar igual de sano, igual de fuerte, igual de bien, haciendo una vida, o sea, llevando una vida de total respeto hacia los animales y hacia el medio ambiente y las personas. Entonces, esto es lo que queremos transmitir, que es fácil, es sano, es barato, es delicioso, y encima vas a vivir acorde a tus principios morales, no vas a hacer daño a nadie innecesariamente, porque la gente de entrada, la mayoría de la gente no es mala, es desinformación que tenemos de lo que hay detrás de nuestros actos. Entonces, yo lo que siempre le digo a todo el mundo, digo, informaros, el buscar más allá de lo que te enseñan en la tele o las empresas que te venden esos productos, infórmate de lo que hay detrás, que es muy duro y es muy difícil de ver, y toma tus propias decisiones, que van a ser otras. Nosotros estuvimos también en ese lado del río, nosotros nunca olvidamos que estuvimos ahí, que fuimos ignorantes en este sentido, y como dice Alberto, la gente no tiene maldad, y mucha gente tiene esa empatía hacia los animales, pero sigue con esos paradigmas, con esos mitos de que necesitamos comer productos animales para no enfermar, para no morir y sin ser plenamente conscientes de todo el daño que provocamos con esa simple decisión que además nos redunda en nuestro beneficio después, ¿no? Cuando entregas ese cariño, esa empatía, esa compasión hacia ellos, pues también tu cuerpo te lo devuelve, ¿no? Como decía Alberto, yo también he encontrado una linealidad en mi energía a la hora de practicar deporte y un montón de beneficios que lo único que más arrepiento, como siempre decimos, es de no haber cambiado antes, ¿no? Es lo que queda. Y en esta ruta, cruzando los Pirineos, seguro que os habéis cruzado con muchos animales. Bueno, muchísimos, encima lo bueno de pedalear durante la noche es que los animales, cuando no hay gente que los moleste, salen más a la naturaleza, entonces en los Pirineos hemos visto jabalís con las crías, hemos visto ciervos, hemos visto zorros, hemos visto sapos en la carretera, muchísimos, que más tenemos que parar, apartarlos, para que no los pises el coche de la furgoneta detrás, y mira, ha sido curioso también que en una casualidad, que ya casi llegando al destino, a 40 kilómetros, nos hemos encontrado un gatito, un cachorro abandonado, muerto de frío en la cuneta, y justo pues hemos parado y lo hemos recogido. Y la casualidad es que a los 6 kilómetros de ese punto nos ha venido la sorpresa del viaje, que nos habían ido a recibir unos compañeros, ha habido Víctor, Miguel Ángel, Marco, Davinia, Sonia, Ángela, Y nos han llevado, aparte de la súper sorpresa y del subidón de la energía que te den el último apoyo, pues el gato lo han adoptado, o sea, lo han acogido y encima ha sido al final feliz, nos han mandado ayer un mensaje que ya tiene una familia y que el gato está adoptado, entonces al final decimos, mira, ya solamente por eso ha merecido la pena organizar todo el tinglado, para la casualidad de cruzar con este pobre gatito y que tenga la nueva familia. Porque vosotros tenéis muchos seguidores en las redes sociales, ¿cómo os puede apoyar la gente y cómo pueden pedalear con vosotros? Pues mira, esto fue una idea que fue relámpago unos pocos días antes de arrancar, de coger viaje nosotros, a Alberto se le ocurrió decir, oye, podríamos hacer que la gente se implique más, que se sienta partícipe 100% del proyecto, entonces podemos hacer que compren solidariamente kilómetros, que pensamos en destinarlos a los cuatro santuarios más jóvenes de España, que son los que tienen, por tema de infraestructura y tal, más necesidades para levantar un poco el vuelo, que han sido Bacaloura, Mino, Santuario La Pepa y Santuario La Candela. O sea, entonces, pues nada, con la ayuda de nuestra querida amiga Irina, que es una crack en todo este tema, nos montó un blog fantástico, en 36 horas lo tenía ya totalmente montado, y a partir de ahí arrancó la gente a comprar kilómetros como loca, y nos ha superado muchísimo las previsiones, hemos sentido que ellos han estado en comunión con nosotros en todo esto, nos han orgullecido mucho y bueno, pues... Sí, a mí me gustaría apuntar que ha sido una sorpresa, grata sorpresa, sobre todo cuando a mitad de reto más o menos, ya nos iban comentando los mensajes por las redes, que he tenido un seguimiento que yo no me lo esperaba, y bueno, pues aparte de Irina que ha colaborado, que nos ha hecho el blog y nos ha dado una vida impresionante, Sajar, también mi novia que ha estado difundiéndolo por todas las redes, hablando con todo el mundo, me han llegado mensajes de ellas, he podido hablar con ellas, y bueno, la gente volcadísima, unos mensajes preciosos, que bueno, yo luego cuando he llegado el reto he estado llorando media hora leyéndolo, digo, dejar ya de enviar estas cosas, porque no nos esperábamos ni las mejores previsiones, que la gente estuviese tan volcada con el seguimiento, porque teníamos una baliza por la cual podías ver en online en qué punto estábamos en cada... al mismo en directo, entonces la gente se ha volcado mucho, nos ha apoyado la causa, ha habido muchas donaciones, o sea, hay... eso ha sido también... yo llegó un momento que la alternativa de la retirada directamente la eliminé de mi cabeza y no existía, entonces dije, tengo que llegar, sí, la única duda es si es a una hora o si a otra, pero con todo lo que tenemos detrás, toda la gente empujando, no existe la alternativa de... en el momento que Pedro tuvo que bajarse, digo, mira, para que se haya tenido que bajar Pedro con la cabeza que tiene habituada al sufrimiento y tan dura, ahora me ha dejado a mí la papeleta y voy a hacerlo por él, por el equipo, por toda la gente que nos apoya y por los animales, entonces la acción retirada ya quedó descartada y nos queda más remedio que llegar. Y os han seguido también de algunos medios de comunicación. Sí, también, bueno, es que encima es que tenemos un equipo profesional, llevamos a Gonzalo, que es periodista, activista, y pues nos ha movido todo el tema, tanto en las Islas Canarias, donde yo resido, como en Cantabria, como en la zona de Murcia, entonces, pues ha habido un seguimiento y te digo que estamos abrumados, pensamos hacerlo en plan un poco familiar, nosotros y con cuatro amigos, y nos ha desbordado y encantadísimos, porque es lo que queremos, porque llegue el mensaje, o sea, no porque queramos que nos cuente nuestra historia, queremos que llegue el mensaje de que se puede estar, se puede no, se está mejor sin hacer daño a los animales. Porque tú, Alberto, eres de Santander, pero vives en Lanzarote, por lo tanto, entiendo que entrenas en Lanzarote y te has ido a los Pirineos. Soy de Torlavega, eso lo voy a dejar claro, que no soy Santander, perdón, perdón. No, no digo por ti, si no sé que habrán los de Torlavega, soy cantabro de Torlavega, y vivo en Lanzarote, y sí, ahí tienes razón, entrenar en Lanzarote es muy diferente a entrenar a los Pirineos, pero bueno, hay que adaptarse, y no tengo tantas subidas, tengo más viento, y haciendo horas de fondo con viento, pues ha sido una manera de simular un poco el reto este. Y antes de llegar a Barcelona, ¿dónde habéis estado? Pues nada, hicimos una visita que teníamos ya muy deseada, muy ansiada, a Santuario Gaya, ya mucho tiempo con ellos, nos han estado siempre apoyando, aparte de otros santuarios como Winsonger también, por supuesto los cuatro santuarios que son partícipes del proyecto, pero Gaya siempre ha estado incondicionalmente apoyándonos, y era una visita muy deseada, ha sido un placer encontrarnos con Isma, con Coque, con Maricarmen, Celia, y por supuesto con todos los peques allí que tantas ganas teníamos de compartir, la tarde que compartimos ayer, fantástica, pasando esos momentos tan entrañables con ellos, y conociendo más de cerca sus historias, y Monchu también, el chaval que está allí colaborando, el resto de voluntarios, pues bueno, han sido una hora muy especial para nosotros. Y ya finalmente preguntaros, porque en sociedades como la nuestra, no todo el mundo entiende por qué luchamos por los derechos animales, ¿habéis encontrado algún tipo de rechazo, o en algún momento, pues alguna situación desagradable al respecto? Mira, yo, no va exactamente en ese sentido que le quería dar, yo creo, pero fue muy gráfico, ha sido, antes de ir al santuario Gaya, de camino nos hemos parado en una sobrinera, hemos parado a tomar un café, y justo ha aparcado un camión de cerdos que van al matadero, pues hemos estado, les hemos dado agua, les hemos mirado a los ojos, y ya hemos visto la mirada de tristeza, lo horrible que ha sido, y ahí es cuando piensas, ¿por qué hacemos esto si podemos, tenemos otra opción, tenemos otra opción muy sencilla, muy fácil, muy saludable, ¿por qué este mensaje, que es tan fácil, tan sencillo, no llega a todo el mundo? Bueno, pues nos hemos roto, nos hemos hecho polvo, y luego hemos llegado a los santuario Gaya, hemos visto cerdos libres, jugando, con nombre todos, con sus personalidades, con sus inquietudes, las vacas, las cabras, y hemos visto, por lo que queremos luchar, y en contra de lo que luchamos, entonces, ha sido muy gráfico, las dos opciones que tenemos, que son radicalmente opuestas, y lo que tú dices, que yo creo que es por donde van, los mensajes de rechazo, yo creo que al principio, la gente siempre tiene miedo a cambio, y hay costumbres bien arraigadas, y hay gente que, que se siente como atacada, pero bueno, nuestro mensaje, siempre es, siempre decimos lo mismo, hemos estado al otro lado nosotros, hemos comido carne, hemos llevado piel, hemos hecho cosas que nos arrepentimos, no éramos malos entonces, no somos buenos ahora, era falta de información, entonces, yo lo que siempre le digo a todo el mundo, que es que estamos con una venda, los ojos que nos han puesto, vamos a quitarnosla, y a pensar por nosotros mismos, y si fuese así, yo estoy seguro de que, la balanza se decantaría, para el lado de la compasión, hacia todos. Pedro, Alberto, es fascinante escuchar lo que decís, es sorprendente, muchísimas felicidades, y adelante, con los nuevos retos. Gracias por acompañarnos siempre, por estar siempre pendientes, desde años anteriores con Alberto, conmigo el año pasado y ahora, a Televisión Animalista, que siempre está incondicionalmente a nuestro lado. Es un auténtico orgullo, te digo, es un privilegio estar aquí, la labor que hacéis de difusión, que es clave, y te digo, un orgullo y un placer. Muchísimas gracias. Gracias.